¿Qué pasa, gente? Yo soy Mómina y estamos con un nuevo video. ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy traigo un video en el cual me pasó la cosa más extraña que puede pasar en Among Us. Yo creo que esto le debe pasar al 0,00001%. Yo estaba en directo y de la nada me pasó lo siguiente. Perdón. Yo dije, ¿qué mierda está pasando? Pero nada, los quiero dejar con el inicio de la partida, que después me matan y así es como me pasé de fantasma a revivir. O sea, que active el migat de Not Goku y soy puto Goku. ¡Me cago en la puta! Solo espero que realmente lo disfruten y nos vemos a la próxima. ¡Chao! ¡Ahora sí viene lo chido! ¡Ay, papá! La palmeriña, la palmeriña empieza, empieza la cacería de cocos. No. Todo es en... En... El rojo dice. Y se marchó. Y a su barco... todo bien todo correcto y mi pito saldigo y yo que me alegro porque no es que es azul me va a meter un rajazo por el orden ah bueno ahora es cuando me toque impostor y me vengo con el que me echó porque soy epicardo soy buenorro me comen la de 5 centímetros que 5 centímetros amigos que esté mastodonte no cualquiera lo tiene déjate de puterías huastecos azulita está blanquito está como aquí no pasa nada pero que me van a echar en todo el culo no 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 que me van a votar que me van a votar sois unos hijos de unos rabos me pueden coger los cocos que ahora mismo están congelados y que no tengo amarillo puede que me dé a tomar por culo amarillo amarillo de mierda me cago en tu puta madre que es amarillo que es amarillo que es amarillo amarillo de mierda me cago en tu puta madre en serio ojalá te mueras cagón hijo de abduscan donde ah bueno bueno te vas al lobby mi panita te vas al lobby mi panita salúdame tu compañero muerto sale 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 impotor sale sale impotor sale sale impotor ah pues también puede ser que todos hayan dicho dos 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 vale también es cierto que me pueden dar un rojo dentro del culo amarillo para el lobby ahora sí salúdame a tu mierda de compañero y váyanse todos a la misma concha de tú pueden irse a la misma mierda chao amarillo salúdame a tu compañero asesino hijo de pu... bueno bueno me he emocionado un poco puede ser que me he emocionado un poquito nueve jugadores en línea vale blanquito tenemos a verde me voy a meter un rajote vale vale todo bien todo correcto yo me quedo aquí yo me quedo aquí y reporta eres lo más asqueroso el ser humano peor ser humano que puede existir hijo de puta maraca la perra culia que te parió bastardo de mierda oye tranquilo viejo dime que lo votaron dime que lo votaron dime que le dieron pum pescaron le pidieron un palo primero después lo sacaron sí demos te va pa'l lobby perdón qué te sorprende a la loca acabas de ver pero hombre no es lo único que me pasó mira a continuación cómo es que tengo unas putas piernas mira 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 qué es esto tú verás no estoy gilipuesto usando hackees dislike y ándate a la conche tu hermanito hermanito Calma, calma Ahora Dirás, este es hacker Y no hermano, ni siquiera sé cómo instalar En el iPhone, brujo Eso es que me voy a hacer que me diga algo, me digo algo, es verdad Pero Me sorprendí porque también podía arreglarse Las fallas atravesando paredes Y yo dije ¿Qué está pasando aquí? Un momento, significa que puedo arreglar esto Y bueno, te dejo con el final de la partida Fue lo más loco, todo esto pasó en directo Abajo te voy a dejar el enlace para llegar a mi Twitch Y eso más que todo Te dejo con el video Adiós Amigo, ¿me puedes explicar Qué es esto? Estoy más vivo que cualquiera Estoy vivo, brother El juego ha dicho Es que somos como Goku Aparecemos de la muerte y como Ese aspecto Ese brillo Eso es Sin duda alguna La forma completa El Ultra Instinto Estamos Estoy loco Estoy loco ¿Qué es esto, amigo? Estamos locos 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 Estoy alucinando Y no puedo gritar O si no estaría gritando Como enfermo de mierda Amarillo se fue pa'l lobby Tengo un poder oculto Tengo un poder oculto Mi gato No Tengo un poder oculto Que mierda No entiendo nada ¡Woohoo! ¡Viva la hostia! ¡Viva mi puta suerte! Que de la nada Empieza con buena suerte Y digo Hola, ¿qué tal? Teman Al dios De las moncas ¿Qué pasa, gente? Espero que realmente El video les haya gustado Si el botón Me lo podrían saber Con un like Y suscribiéndose Si es primera vez Que ves uno video Y activa la campanita Para que no te pierdas Ningún video, amigo También quiero decir Si hubo alguna parte En específica Que te gustó O más de una Quiero que la dejas abajo En los comentarios Muchas gracias A toda la gente Que me apoyó En el anterior video Que ya se viene Este video de Among Us Que yo lo encuentro Muy joya Muy chido Muy bacán Y nada más Que espero que Reciba un apoyo Bastante grande Y si no Bueno Trataré de mejorar Mucho más Eso Un abrazo Cuídense Y nos vemos A la próxima Chao